recientemente así que esto fue todo el reporte hasta ahora pero recientemente hemos mejorado la herramienta para permitir también cargas desde excel de vuelta a oracle porque los comentarios de nuestros clientes eran que web ed y no es muy fácil de usar y tampoco muy rápido y por esa razón hemos integrado una funcionalidad de carga así que acabamos de empezar a desarrollar esas cargas entonces por el momento sólo tenemos unas 20 pero el número aumentará muy pronto así que déjame mostrarte un ejemplo basado en la creación de requisiciones puras entonces seleccionas como usuario seleccionarías una de estas cargas luego puedes elegir lo que te gustaría hacer entonces si quieres crear nuevas requisiciones elegirías el modo de crear y la herramienta generará un archivo excel vacío donde podrás ingresar datos y subirlo pero también puedes elegir el modo de crear o actualizar luego podrás consultar requisiciones existentes y modificarlas o crear nuevas así que déjame consultar las requisiciones de 2006 y aquí de nuevo ves las etapas desplazamiento ejecución y un resultado y luego una vez completada la solicitud vemos un archivo de salida en este caso está habilitado para macros y tiene resaltar colores para que por ejemplo veas qué columnas puedes actualizar columnas grises y sólo lectura y las columnas amarillas son las columnas obligatorias si creas nuevos registros necesitas proporcionar las columnas amarillas o valores para las columnas amarillas obligatorias en este caso no se nos permite actualizar el número de requisición para requisiciones existentes pero se nos permite actualizar la descripción del encabezado y así sucesivamente entonces déjame en este caso déjame sólo copiar y pegar el descripción del artículo y la ingresamos como descripción del encabezado para una prueba vale así que podemos copiar y pegarla así y entonces una herramienta entiende qué registros fueron modificados y procesará estas cargas también podemos crear nuevos registros para ser más rápido déjame copiar algunas de estas columnas amarillas bien entonces tenemos dos filas nuevas que también podríamos crear manualmente registros así que aquí tenemos una lista de validación de valores muy similar ahora con forms por ejemplo tenemos una organización de inventario válida y un lugar de entrega válido digamos uno es iris y necesitamos un solicitante y digamos que debe haber un proveedor y luego necesitamos un artículo de inventario veamos que tenemos por ejemplo una batería de montacargas veamos y ese es caro digamos que sólo queremos uno también podríamos modificar el precio este es sólo el valor predeterminado digamos 1180 dólares y lo queríamos para el primero de enero de 2023 ya ok entonces ahora tenemos algunas actualizaciones y tenemos nuevos registros y como usuario guardarías el archivo y subirías el archivo completo desde la carpeta de descargas y por eso esta herramienta es mucho mucho más rápida que web ad y otras herramientas en el mercado porque procesamos todo el conjunto de datos en un servidor así por ejemplo podrías incluso usarla para actualizar cientos de miles de artículos de inventario y seguiría funcionando y luego procesar los datos a granel en un servidor en este caso desafortunadamente todo terminó en error la fecha necesaria debe ser mayor que hoy y aquí la cuenta de cargo es inválida y aquí la revisión es inválida pero ahora podemos en el archivo de salida que muestra estos errores corregir los datos por ejemplo aquí la fecha necesaria podemos decir que debería ser digamos 30 de octubre de 2023 y luego esperemos que podamos procesar estos registros bien los otros también podríamos revisar este la cuenta de cargo es inválida que podemos hacer probablemente podríamos copiar y pegar la información de la cuenta de cargo de las filas anteriores y esperar que esto solucione el problema bien veamos ahora estoy intentando reprocesar estos registros vamos a elegir el archivo y subirlo eso estaba funcionando y después de que eso esté completo veríamos el resultado nuevamente ok parece mejor así que tuvimos un poco de éxito así que el último aún está en revisión sigue siendo inválido para este artículo porque no lo cambié pero hemos procesado las actualizaciones y también tenemos nuevas requisiciones creadas aquí ves estas dos así que ahora encontraríamos estas nuevas requisiciones creadas en oracle y si esa es principalmente la funcionalidad de la nueva subida por supuesto hay mucho más que mostrar sobre esta herramienta tiene opciones de importación automatizadas desde diferentes herramientas desde su editor desde los centros de comando empresarial especialmente desde discoverer así que tenemos la migración de discoverer bastante automatizada para que puedas usar la herramienta para migrar rápidamente todos tus cuadernos de trabajo de discoverer a la herramienta si quieres ver más contáctanos y podemos organizar una demostración personalizada gracias gracias